Hola guapos, les cuento que el día de hoy también estaba antojo de comer algo así que se me ocurrió algo así que vamos Bueno, esto lo quería preparar hace mucho rato, fue a la nevera y saqué los ingredientes y eso es lo que necesitamos Bueno, puse en una tacita harina de panqueques, luego le agregue leche, no tengo medidas así que no le voy a decir medidas Pero pues lo hice como todo a ojo, luego agregue tus huevos y empecé a revolver bien bien hasta que la masa quedara homogénea Luego cogí la salchicha y la puse en la mitad de la taja de queso y lo envolví, le puse el palillito, hice varios Luego puse en una paile aceite, mucho, mucho aceite, tienen que poner demasiado y lo ponen a calentar que quede súper caliente En una vasija, así en un vaso alto ponen toda la mezcla, al inicio me quedó súper líquida así que me tocó agregarle más harina Para que quedara espesita, hice como tres intentos, bueno, después de todo me quedó, lo ponen a fritar, el aceite en verdad tiene que estar muy caliente Y listo, eso fue todo, llegó la hora de probar y estaba riquísimo Y pues nada, a disfrutarlo mientras veo mi drama